Es un gusto estar aquí esta mañana, sobre todo que nos reúna una pasión que nos llena a todos de satisfacción por los beneficios de estos dos programas, Conza y Yikonza, que se les trae a toda la población, principalmente a niños, adultos mayores y a las personas que más necesitan este apoyo. Con programas como estos, fortalecemos la salud de las familias, de nuestro estado y, por supuesto, de nuestro municipio. Con productos como este, tendremos generaciones con las condiciones institucionales adecuadas para salir adelante. Llevar a cabo este programa, junto con la Federación del Estado, que encabeza, se agradece al gobernador Héctor Ascudillo, muchas familias tendrán beneficiadas, porque representan una disminución en el gasto de bolsillos. Tengan la seguridad que el gobierno municipal que encabeza el contador Marcos Efraín Parra Gómez, está atendiendo las necesidades de nuestra gente. Trabajamos para darles las mejores condiciones de vida. Es nuestro trabajo en el que estamos concentrados. Y lo lograremos de la mano de cada uno de los tasqueños, para que juntos hagamos un mejor municipio. Gobierno de Taxco. Historia con futuro.